¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Seis de los mejores equilibristas del mundo mostraron sus habilidades caminando sobre una cuerda floja entre dos montañas de China. Ahí los ven caminando lentamente a casi mil pies de altura sobre la cuerda de 600 pies de largo. Si fuera poco, debían mostrar su destreza saltando y haciendo piruetas. El representante del Reino Unido fue el que ganó el primer lugar. ¡Qué miedo! Tú te atreverías a hacerlo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.